Entre tanta ruta gastronómica en Conil, no era de extrañar que hasta a los más pequeños les haya picado el gusanillo por la cocina. En estos días un total de 12 niños participan de un taller que tiene como objetivo el fomento de una dieta sana y equilibrada con productos de la localidad. El taller propuesto en los últimos presupuestos participativos lograba ser una de las propuestas más votadas. Este mes, cada sábado, los niños y niñas que han logrado acceder al taller de cocina se desplazan hasta el lugar donde Rocío Fernández, Luis Brenes Castaño y Manuel Pérez Flor les enseñan algunos trucos de cocina, una oportunidad para aprender diferentes recetas basadas en productos saludables. Hicimos con varios productos cocinos saludables para hacer ensaladas, hicimos algunos canapés también para que vieran la forma de hacer también, aprovechar las ensaladas con algunos productos para hacer canapés. Un curso que no sólo busca enseñar a cocinar, sino que va más allá. Ya que comen cosas, que aquí hay cosas saludables, que prueben más cosas, o sea, que prueben verduras tanto crudas como cocidas, que ellos mismos elaboren su plato, que ellos suelten toda la esencia que tienen, porque los niños cada uno tiene la esencia de lo que le guste, de lo que quieren. Una experiencia que para algunos ha servido no sólo para cocinar, sino también para conocer utensilios de cocina que desconocían por completo. Algunos utensilios de cocina que no sabía que existían. Y es que se aprende mucho con tres monitores expertos en la cocina que también disfrutan y se sorprenden con los alumnos de esta experiencia pionera. Muchas ganas, además, se les nota. Hay un par de ellos que saben algo más que los demás, están muy preparados, muy preparados. Y más, tienen mucha voluntad para hacer estas cositas. Ellos están dispuestos a repetir, a ver que haga falta de repetirlo. Es muy corto el tiempo. Y como apuntaba Manuel, pocas plazas y poco tiempo para un curso que tiene tirón entre grandes y pequeños. Por eso, desde la Delegación de Juventud ya han tomado nota para el próximo año. Nos hace pensar que sí es cierto que tenemos que incentivar un poco para que el próximo curso tengamos más actividades relacionadas con el tema de la gastronomía. Una experiencia que es recomendada hasta por los pequeños chefs de este taller. Que ayudaran a sus padres, a sus madres a cocinar, que es una experiencia muy bonita y que lo hagan. A mí me gusta mucho hacer la cocina.